Grouch buscando Cortina, recibe Mojica, buena entrega para Smith, buenas manos también de Uter, ataca Ponce. Buen pase de Victor Lys en la pintura para Uter, lo defiende Smith, le cayó el balón en las manos a Uter. El canasto y la falta de Greg Smith, ahí hubo algo de suerte. Iba de Ponce, 5 a 0, Romero tremendo tapón de Uter, ataca Ponce, vasallo se retira, suelta detrás. Se está jugando con mucha intensidad como lo pide el juego, Uter sigue dominando las tablas. Todo comienza una vez más con una cortina de pequeño a grande que está poniendo Mojica y que obliga a un mismatch. Y hablando de asistencia, de lujo. 11 a 2. Esos segundos tiros. Sigue preseando Bayamón, buen movimiento de Ponce. Destrozaron el preseo de los vaqueros. Ahí vemos el movimiento del balón de Ponce. Y fíjate cómo Greg Smith se queda muy arriba. Victor Lys busca Cortina. Entrega en pick and roll para Uter, llegó muy bien. 8 arriba los leones. Uter, llegó, sacó en el lateral a vasallo que va de 3. ¡Pum! ¡Pum! Bajo Interstate. La batería que no falla. Efectiva de Ponce. Cogió su propio rebote vasallo. Ponce logró mover el balón hasta que finalmente Uter encontró a vasallo en la esquina. Fíjate que al principio del juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!